Un poeta dijo a una flor No tengo ganas de expresar Me encuentro triste y afligido Y con ganas de llorar Me encuentro vagabundeando En esta tierra llena de maldad El pecado en todas partes Oscureciendo la verdad Maravilloso es encontrar Una luz que ilumine mi camino Y que me dé oportunidad De encontrarme a mí mismo Me han dicho que la sangre Del bendito Nazareno limpiará Mi alma desahuciada Por su horrible enfermedad Quiero luchar contra el hombre Que intenta destruir mi libertad Me llena de temores y esfuerzas Por quitarme la paz La paz La paz Que el Señor quiere dar La paz La paz La paz La paz La paz Un ser Me ha hecho entender Que Cristo murió por mis pecados Y él Y él Es la luz Es la luz que ilumina La senda ante mis pies Su sangre derramada en el Calvario Me ha podido liberar Del abrazo de la muerte Con su terrible oscuridad Quiero luchar contra el hombre Que intenta destruir mi libertad Me llena de temores y esfuerzas Por quitarme la paz La paz La paz La paz Que el Señor quiere dar A mi vida A mi vida A mi vida Con su소 A mi vida Gracias.